Nada ahí, no sé Se fue, vamos Dice, yo solo la mire y me gusta Me pegué, me pinte y bailemos Las noches están para un reggaeton lento Esos que no se bailan a su tiempo Yo solo la mire y me gusta Me pegué, me pinte y bailemos Las noches están para un reggaeton lento Esos que no se bailan a su tiempo ¡Vale, Montoro! Que me sé Me traigo a su figura Es el florecito cuando le queda bien Cominando a su distinto a la fe Que me sé Si no se soluciona Vamos a la mire y me gusta Me pegué, me pinte y bailemos Yo solo la mire y me gusta Me pegué, me pinte y bailemos 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 Me pegué, me pinte y bailemos